Entre estas partidas figura una de 100.000 euros destinada a garantizar la supervivencia del Club Deportivo Ourense. Este dinero permitirá, entre otras cuestiones, la aportación provincial a un proyecto de proceso de datos subvencionado por el Ministerio de Industria y la dotación de un crédito especial de 1,5 millones para obras en vías provinciales. Entre las subvenciones destacan además por su cuantía 70.000 euros para la Escuela de Música, así como 150.000 euros para el pabellón de Agrancia en Berín y 135.000 para un velatorio en Lobeira.